Yo le hice una herida mortal y ahí juré que un amigo... Sonriente y cantando, así sale diariamente de su hogar Francisco Efraín Romero Chaides para dedicar algunas horas del día a lo que para él ya es su trabajo. ¿Qué te dice la gente? Ven, ven para acá me dice. ¿Qué es lo que pasó? Ponche y así, 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 así. Y por uno, bueno. ¿Por qué lo haces tú? Por eso, por el dinero. ¿Y ese dinero para qué es? Para dárselo a mi jefita. ¿Es una manera de trabajar entonces? Efraín tal vez desconoce la magnitud de su éxito y popularidad, pero sabe que esta es una oportunidad que no va a desaprovechar y que disfruta. Oye, ¿ya sabes que eres famoso en todo México? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso para ti, Efraín? ¿Anda en tu lado? ¿Anda en tu lado? Sí. ¿Qué te gustaría a ti hacer? No, pues la neta, que venga mi tío uno que tengo allá en Salinas, California. A ver si es cierto. ¿Te gustaría verlo a él? Sí, porque dijo que me iba a traer un carro. Y yo le dije, no más que no va a ser de paletas, le dije. No se vale, ¿verdad, empe? No. Tras su éxito mediático, Efraín ha recibido distintas propuestas. Algunos pagan y otros no. Por su famosa frase, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Misma que adaptan según el interés y con la cual ya lucran hasta políticos, comercios, músicos, entre otros. Así también han circulado imágenes y videos no positivos donde le ofrecen drogas. Hay veces que me llegan bien. Y otros no. Y hay otros que me dicen nada. Y uno se porta también. Caipos. Ha surgido gente que lo sube al carro y lo induce a hacer cosas malas como las drogas y todo eso. Efraín es una persona inocente. Que lo que a él le ofrezcan, él lo va a hacer. Me da miedo de la gente que no conozco y así. Que lo lastime. Pues sí, pero me dicen que van los sobrinos de él, los sobrinos. ¿Lo cuidan ya? Sí, lo cuidan. ¿Qué le diría a la gente, doña María? Pues que lo cuiden y que lo ayuden. Que lo respeten. Que lo respeten. En su rostro y cuerpo, Efraín presenta heridas. Señala que son producto de algunas caídas debido a los ataques epilépticos. Me caigo de repente y... ¿Empiezas? Y caigo de repente y... O sea, yo no sé... No sé cómo está ese problema, pero sí es cierto. La misma gente de aquí mismo me agarra y me trae para mi casa y... ¿Te ayudan? Sí. Efraín carece de atención especializada por su enfermedad. Ni él ni su mamá cuentan con algún servicio médico. Pues cuando nos enfermamos así, vamos a los similares y así. ¿Seguro popular no tienen? No, no tenemos seguro popular, ni seguro ni nada. Tras su popularidad, ha recibido algunos apoyos, como la ropa que viste y sus botas, las cuales presumió. Sin embargo, comparte algunos otros de sus deseos y gusto por los aviones. Me faltan de avestruz. Ah, muy bien. Me faltan los calcetines. ¿No traes calcetines? Sí, no, sí, pero están muy... Ah, Efraín, a ver, los calcetines. ¿Te han subido alguna vez a un avión? La neta, no. ¿Para qué le voy a decir? ¿Y te gustaría subirte a un avión? Sí, pues sí. ¿No te darían miedo? No. Son muy grandes, ¿verdad? Esos son grandísimos, la neta. ¿Has visto unos cerquitas y un avión? No. O sí, el de ahí del... ¿El aeropuerto? No, el parque infantil de ahí. Francisco Efraín es un ejemplo del impacto que pueden tener las redes sociales, popularidad que probablemente será efímera. Y mientras miles de personas comparten o dicen su frase, se producen cientos de memes y videos, despiertas sonrisas y emociones, para él solo importan dos cosas, su familia y el descubrir, a través de este éxito, que siempre es posible encontrar una mejor versión de sí mismo. Soy más que ayer. ¿Te dan más ganas de salir adelante, de trabajar? ¿Qué sientes? Ahí, platícame. ¿Qué sientes? No, pues... ¿O no te la crees así? ¿Cómo andas? No me la creo. ¿En serio? Pero bien, pues... Gracias a Dios, la neta. Es que sin eso... Es una oportunidad, ¿verdad? Por eso mismo le digo yo a usted, sin eso no sería nadie, luego. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¡Ah! ¡Líbre! Con imágenes de Alejandro Vázquez, Karina Barraza, Noticieros, Televisa Sonora.